Bueno, el satsang de hoy es de Jesús. Entonces, primero quería empezar contándoles pues, como me introdujo yo, pues como me decía la verdad. Y la cosa, pues, su avión de nosotros es israelita, pues. Es de la que va a venir acá, es el discípulo de él, pues, directo. Y ellos, pues, obviamente, lo que su fuerte, pues, es el Vedanta y el yoga y todo eso. Pero tal vez fueron a ser allá, yo no sé, ellos conocen la Biblia, pues, es perfecto, pues. Y eso fue al principio cuando hicimos el A-T-T-C, que nos quedamos allá en el A-T-T-C, tres meses. Los profesorados de yoga, pues. Yo hice otra vez el T-T-C, tres veces con el Swami y con el Swami Brahmananda, pues. Me metí a las clases de ellos, pues. Y me tuve, pues, esa gloria, pues, de hacer los... que leo Swami, Sorupananda, pues, el Swami y nosotros, pues. Y me acuerdo una clase que fue impresionante, porque eso era Vedanta de verdad. O sea, es una clase de Swami Sorupananda de Vedanta, es que despierta la conciencia de verdad, pues. O sea, uno sale con la conciencia, ¡pum! expandida, pues, de una clase de... entonces fue una clase espectacular no me acuerdo bien cuál era exactamente el tema pero preguntó después como al final de la clase preguntó quién cree que se puede iluminar en esta vida, en este cuerpo, en esta vida quién piensa que eso es posible pues, entonces quiero hacerle la pregunta quién de acá cree que se va a iluminar en esta vida, en este cuerpo todos levanté la mano tanto, es que sí muy bien, estoy bien allá no levanta la mano tanto o sea, prácticamente muy poquita que te levanta la mano y él dijo una cosa que ahí fue cuando vi, la primera vez que yo sentí como que toque ser a Jesús, él dijo si Jesús estuviera acá le diría hombre de poca fe y yo no sé, eso suena dicho por él muy bacano esa vez o no, demasiado bacano porque es que la gente de ese nivel, pues del Swami ellos no conocen a Jesús porque lean la Biblia así como yo no quiero estudiar no, ellos conocen a Jesús de verdad pues, no sé cómo explicar eso pero cuando él habla de Jesús uno siente que lo conoce pues, que es amigo de él pues, que es muy cercano no es como que intelectualmente sepa mucho, pues sino que uno siente eso, pues y ahí, pues, fue la primera vez que yo pensé que esto era Jesús yo nunca había considerado eso pues, en mi vida, pues mi familia, pues, nadie es católico y pues, no sé, como que nunca pues, era neutral ni contra ni nada no me había interesado, pues y ahí sentí yo yo ese como interesante, pues y bueno, lo que hago ahora es que siempre, desde noviembre arranco a estudiar la Biblia, pues tengo esta versión que siempre la recomiendo mucho esta versión de libro que es la versión de de la Panamericana y ahí está de verdad lo más esencial de la Biblia, pues o sea, hay partes que me leo la de verdad, pues me lo he conocido mucho por ejemplo, ahora estoy haciendo una cosa que te recomiendo mucho y es que me leo cada parte me estoy leyendo digamos, el nacimiento de Jesús entonces cojo San Mateo leo hasta el nacimiento hasta que llega, pues hasta que se pierde pues en el templo y todo eso después me leo creo que sigue San Marcos San Lucas y San Juan leo así cada parte de esos leo de los tres pues pero me daba cuenta que acá está como una síntesis súper buena de la verdad este autor de esta Biblia es que me parece pues espectacular y pues hasta por la mañana no sabía de qué hablar porque es muy difícil o sea, la verdad es muy difícil escoger algo de Jesús de Jesús y pues como siempre se dice pues su misión anda dice y Gandhi dice que la ciencia está en el sermón de la montaña pues que eso es lo más importante de toda la Biblia pues y el Nuevo Testamento pues la verdad mi espíritu es como lo que yo siento es eso yo siento que no es mejor lo que hay antes en el sermón de la montaña para mí es igual de valioso y lo que hay después es igual de valioso o sea, nada no puedo decir que sea pero pues es considerado pues obviamente como la crema la crema pues de Jesús y entonces bueno voy a hablarles del sermón de la montaña dice eso a mí Shivananda pues en el libro de él que lo pueden fotocopiar gratis por la página de nosotros ponen Shivananda publicaciones y ponen Shivananda y ahí salen los libros en español que todo el mundo puede publicar fotocopiar gratis y sale la vida de Jesús es espectacular muy lindo ese libro y ahí él explica y también en la senda divina uno de leer Jesús Avatara todos esos capítulos el cristianismo el judaísmo hay que leerlo también dice unos cosas muy claves y en una de esas cosas que leí de de Shivananda dice que que Jesús habla súper poquito o sea decía muy poquitas palabras pero esas palabras le llegaban al corazón pues impresionante pues y pues es muy parecido yo siento como como Apatanya en el sentido de en pocas palabras decir verdades impresionantes y cada que abría la boca ha sido Mahavaki que llamamos el yoga Mahavaki una cosa grandiosa pues cada cosa que él decía es una señal impresionante pues por eso vale la pena pues y espero que lo podamos hacer allá en el retiro que vamos a hacer ahora estudiar todo de la vida de Jesús y la verdad es que todo el antiguo testamento también ayer en la clase que hicimos de Jesús hablamos de la creación pues a Daniel a Caín y a Ben a Abraham y después los judíos los cristianos pero estudiamos pues como como todo eso pues y vale mucho la pena porque cuando uno estudia Jesús lo entiende mucho mejor si entiende el antiguo testamento pues muchísimo mejor y es demasiado bonito o sea es muy buenísimo entonces pero vamos a empezar a voy a empezar a leer desde acá el sermón de la montaña hay que dar cuenta este swami que es otro libro que es muy recomendado la tradición de nosotros el sermón de la montaña según Vedanta cuenta que el sermón de la montaña es la enseñanza que le da a sus discípulos más íntimos él hablaba siempre de acuerdo al público que tenía pues y hablaba de una manera que todo el mundo lo entendía pues no era así como dicen los campesinos pues que saben mucho el doctor pues no entiende nada todo el mundo lo entendía pues pero ahí está dando tal vez sus enseñanzas más elevadas pues aunque todas las enseñanzas de Jesús y eso son en Michoalanda son muy básicas siempre hablan de la base pues y eso es muy importante pues entonces empezamos entonces sí acá este himno divide el sermón de la montaña en capítulos me parece pues muy bacano eso pues porque antes de eso viene Jesús al mundo en un momento como nacen todos los avatares que hay oscuridad que la maldad está creciendo y de justicia y el hombre lo está embalando y está pues en los cabos de los cabos ahí nace Jesús igual que todos los avatares siempre hay un verso en la cavaquita que describe eso dice a ver si lo encuentro acá ese verso dice no, no lo encuentro acá no sé por qué bueno así me manifiesto o arjuna siempre que disminuye la justicia y aumenta la injusticia nazco en cada edad para proteger a los buenos destruir a los perversos y restablecer la justicia pues ahí en este momento nace Jesús y la prácticamente lo central de la enseñanza de él es que él quiere inspirar inspirarnos para que entremos al reino de los cielos pues lo que él llama el reino de los cielos entonces le preguntan los fariseos ¿dónde está y cuándo viene el reino de los cielos? ¿se acuerda que contesta él? aquí y ahora dentro de vosotros eso es lo mismo muy importante dentro de vosotros está hay que buscarlos adentro no tiene nada que ver con nada afuera pues y cuando él está en el desierto después de que Juan el Bautista lo bautiza pues ahí en el portal eso también es una enseñanza pues que es muy importante la describen también los fariseos nosotros porque imagínense Jesús busca un grupo para que lo inicie Juan el Bautista le dice cuando lo ve llegar así de lejos dice esa frase famosa he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo pues él siente que pues él sabe que Jesús pues muchísimo más que él pues y Jesús le dice que lo bautice dice pues al revés pues más bien bautice como todo bautizar pues no eso no puede ser y si no soy digno ni siquiera de desamarrarte los cordones le dice o sea es al revés y Jesús le dice no no me tienes que que iniciar pues entonces la enseñanza que dice el suave es que si Jesús necesitaba un burú puede ser considerable que lo también que lo también es lo que él dice pues allá arranca pues y lo que la enseñanza de Juan el Bautista es impresionante ayer la estudiamos muy profundamente por ejemplo dice una frase que a mí me encanta dice el plato de comida que uno alimenta más que el que uno se come explica también muy sencillamente porque él viene como a abrir la trocha a Jesús pues llega antes lo que siempre pasa con esos avatares llega gente antes pues a a calentar la cosa pues y él arranca pues a a bautizar con agua pero dice verdad que va a bautizar con fuego pues el Espíritu Santo y entonces Jesús en ese momento Juan el Bautista le echa pues el agua ahí en el río y pide llegar y el Espíritu Santo con más salón y ahí dan uno esplendecente pero está al desierto pues a meditar y ahí aparece pues ahí está cuarenta días no sé si si tomarlo pero ¿sí que la va? ¿tú tomarlo? no, ni agua hija no agua sin seguridad bueno lo que dice es que hay cuarenta días cuarenta días está en el desierto sin comer boca y en ese momento igual que a todos los seres le aparece la tentación pues en el caso de eso se le aparece el satán pues satanás y lo tienta pues lo trata de desbobar y desviarlo pues entonces lo primero que dice y ahí arrancan mahalafias de él impresionantes pues entonces lo primero que le dice es porque hay de hambre los cuarenta días ya hay de hambre pues entonces coge una piedra y le dice pero pues no eres el hijo de Dios y todo eso convertirá en el pan pues en dos segundos la convertís en pan y que le contesta Jesús ¿se acuerdan? no solamente de pan no solamente de pan ni del hombre sino de la palabra de Dios pues eso es alimento también para para el alma pues es una cosa muy importante bueno después hay otra tentación pero a la que quiero llegar para poder llegar al reino de Dios es que después le dice Satanás le dice si tú me adoras a mí en vez de al Señor Dios te prometo que todos estos reinos serán tuyos lo monta arriba en un monte arriba y le muestra la gloria de todo lo que él puede tener le muestra lo más bacano pues le muestra la riqueza le muestra el poder le muestra pues mujeres divinas todas las cosas que uno se pueda tentar todas las cosas espectaculares pues y le dice te prometo que todos estos reinos serán tuyos y gobernarás a tu antojo en el mundo como único rey de reyes reconocido por todos o sea vas a ser el mega rey pues entonces ahí le responde Jesús esto es una cosa muy especial muy importante dice también está escrito él siempre se refiere a que porque la venida de él ya la los profetas del antiguo testamento por eso es bacano leerlos y sobre todo Isaías él menciona mucho no le dan ganas de leer Isaías van anunciando que él va a llegar y inclusive va a llegar con el bautista lo dan anunciando y van diciendo todo lo que va pasando pues le dice ya está escrito le responde Jesús solo adorarás al señor Dios tuyo ¿se acuerdan del primer danamiento? que le dan todas las cosas exacto y solo a él le servirás y no idolatrarás a ningún otro por eso yo no te adoraré a ti oigan esta frase que es impresionante porque no me interesa el gobierno de este mundo todas las cosas pues eso o sea no me interesa ya que tengo puesto en mis esperanzas en otro mucho mejor y no debo hacer más contra mi o sea tengo es muy bacano todas las cosas pero hay otro más bacano le dice y eso es lo que llama él el reino de los cielos pues y es a lo que lo que él apunta y a lo que quiere que la gente que lo oye tratando de venderle la idea de que suelte todo y se mete en el reino de Dios pues toda la cosa aparte de eso hace cosas secundarias como curar los enfermos los tralites que los saca pues y se mete muertos pues pero realmente lo que es que hace petallitos pero realmente lo más pues como la cosa esencial de Jesús lo más importante es que quiere que entreguemos al reino de los cielos pues y entonces voy a ir así por fin llegar al cerrón de las montañas ¿por qué? porque toda la enseñanza de Jesús es porque ¿cuál es la pregunta yólica? o sea el reino lo ordena a Jesús pues le tiene todos los placeres que uno pide todos los placeres que uno pide se los muestran y puede ser tuyo ya y todo todo para ti o sea no con varios reyes el único rey todos todos para ti y él dice no gracias hay otro más bacano entonces y después le preguntan ¿dónde está? y cuando llega el reino de los cielos y dice está dentro de uno aquí ahora ya o sea en este cuerpo ya en este momento acá está dentro de vos entonces ¿cuál es la pregunta yólica? que es la pregunta que uno tiene que hacer así ¿cómo me meto al reino de los cielos? pues eso es lo importante ¿cómo hago yo para llegar allá? entonces toda la enseñanza de Jesús lo principal de la enseñanza de Jesús es cómo se mete uno al reino de los cielos que es mucho más para acá que todos los reyes que pueden haber en la tierra pues y muchos dicen que donde más está condensada pues esa enseñanza de cómo entrar ahí es en el serbón de la montaña después entonces el primer capítulo que describe este sueño acá muy bonito es él lo llama el capítulo de las bienaventuranzas pues entonces acá dice su misión anda o sea uno cree que alguien es bienaventurado porque tuvo un hijo o porque se ganó la lotería o tiene mucha plata le van bien en los negocios cosas así pues y dice su misión anda acá Jesús le explica que es verdaderamente ser bienaventurado o sea que es la verdadera bienaventurancia entonces primero dice y arranca con la misma enseñanza que arranca su misión anda con la misma virtud que dice su misión anda debemos desarrollar en enero pues entonces dice bienaventurado a los pobres de espíritu porque a pesar de su pobreza de ellos es el reino de los cielos ya les voy a explicar siempre la próxima bienaventurado a los mansos y humildes porque finalmente ellos poseerán la tierra esa es la verdadera bienaventura que arranca primero con la humildad eso es lo que explica su misión anda dice su amén es que si uno quiere entrar al reino de los cielos lo primero que tiene que desarrollar es la humildad y hay otra parte en la Biblia en la historia de Jesús y es cuando él ya sabe porque él sabe todo pues desde antes obviamente que lo van a crucificar que ya le queda un poquito tiempo de vida él está súper claro pues y él ya le anuncia a los discípulos más cercanos les anuncia pues que aprovechen ya porque va a ser como los últimos días después entonces los discípulos empiezan a preguntar pero mi ¿quién va a quedar pues acá? como el principal pues típico pues ¿quién va a quedar acá? como va a quedar pues que la jugada pues acá entonces Jesús se la pilla porque le lamentes pues y le dice sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas pues protestar o sea en el reino que nosotros terrenal los jefes pues o los gobernantes gobiernan los flotan a los demás pues es más o menos lo que está diciendo más ahí está explicando pero en el reino de los cielos es diferente pues dice más entre vosotros no será así sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo como el hijo del hombre o sea él que no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate con muchos se dice en el reino de los cielos es diferente el poder es muy diferente el más grande es el que más sirve es diferente pues no es el que más manda el que más bravo el que más notoría tiene el que el tirar no es la persona que más sirve eso es el verdadero grande en el reino de los cielos entonces después dice bienaventurados los que lloran porque ellos serán finalmente consolados y acá explica su omisionada y hay que llorar significa llorar por no estar conectado con Dios o sea tener muy mucho lo que llamamos en yoga llorar porque no está uno con Dios eso es a lo que se refiere acá bienaventurados los que tienen hambre y ser de justicia porque ellos serán saciados y lo que explican acá es que no es la justicia pues de la corte o todas esas cosas sino que la justicia es su omisionada dice que iluminarse es un derecho de nacimiento dice reclama el gobierno de él así potente dice en esos periodos pues de él lo dice súper potente dice reclama tu derecho de nacimiento pues que es iluminarte entonces la justicia dicen ellos se refiere a eso justicia es que el propio no lo conozco pues iluminarse pues su derecho de nacimiento es muy normal pues entonces dice bienaventurados los que son misericordiosos porque ellos también podrán alcanzar esa misericordia o sea lo que los que hacen pues de las cosas buenas pues continuó Jesús diciendo bienaventurados los que tienen el corazón puro porque ellos verán a Dios pues es súper obvio bienaventurados los pacíficos porque ellos serán llamados hijos de Dios ¿quiénes son los pacíficos? los que ya experimentaron paz además que no tienen que echar ninguna carreta sino que en su presencia la gente se calma pues esos son los verdaderos pacíficos bienaventurados los que padecen persecución por la justicia porque yo os digo que de ellos es el reino de los cielos o sea los que hacen torturar pero mantienen pues mantienen como se mantienen pues con Dios pues o sea no lo niegan pues y después de haber regalado a los hombres esas bienaventuranzas Jesús prosiguió con un bello discurso en el que profecería la nueva enseñanza para lograrla para lograr la salvación y decía ahí no está tu pedacito y dice una cosa muy práctica dice que la enseñanza de Jesús es muy clara pues y dice solo que que se desprende de los bienes terrenales tiene su alma preparada para recibir con pureza los dones de Dios Jesús es contundente con eso o sea si uno tiene cosas terrenales acá posesiones acá en la tierra es muy claro nunca va a llegar a la transformación pues lo dice eso lo dice así muy clarito no solamente acá en muchas partes la famosa cosa no puede servir a a mamón es el demonio del dinero y adiós al mismo tiempo es imposible lo dice también ahí pues y lo repite muchas veces en muchas cosas hay una parte que me puedo leer ya porque es mi preferida es esto hay en desorden pero no importa donde habla algo también de eso con respecto a ese tema dice es mi parte preferida de la vida muy bacana por lo tanto os digo no os afaneéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber no se preocupen por esas cosas pues ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no en la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido mirad eso es espectacular desaparece mucho a la catrella en esta cosa o a San Francisco así también como en ese sentido pues dice mirad las aves en el cielo que no siembra que no siembra ni siegan ni recogen en graneros y vuestro padre celestial las alimenta no valéis vosotros mucho más que ellas y quien de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo y por el vestido porque os afanáis considerad los hirios del campo como crecen no trabajan ni hiran pero yo les digo que ni aun el rey Salomón que era por lo más duro Dios en el Antiguo Testamento con toda su gloria se vistió así como uno de ellos pues como uno de las flores o imagínese un pájaro quiero esto de lado pero un pájaro pues va a lograr no hacer algo más bonito pues imposible pues y si las hierbas del campo que hoy es y mañana se echa al horno Dios las dará mucho más a vosotros hombres de poca fe que dice otra vez hombres de poca fe y después dice no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos o sea lo que se preocupa el 99% de toda la humanidad que se queda ahí solamente pues por eso dice Samichivananda no nacimos solamente por comer y proquear y nacimos palos mucho más he hecho un limbe pues entonces dice porque los gentiles buscan estas cosas pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas y acá viene la necesidad es importante más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y estas cosas se os se os serán añadidas pues acá está ahí una promesa si uno se dedica a encontrar el reino de Dios no solamente va a entrar el reino del cielo pues sino que todo lo otro se la va a dar por añadir una poesía eso lo está ahí es una promesa que da pues si uno se dedica a eso no se preocupe porque uno dice ¿cómo va a dedicar a esto? que el pan yo no digo el aire ¿cómo hago? que no sé qué Jesús está diciendo y se dedica a encontrar a seguir la enseñanza eso es una promesa va a tenerlo por añadirlo es un hecho pues ahí se puede muy claro acá entonces después dice entonces dice a quienes son los bienaventurados y después dice lo contrario hay dos partes que hablan del sermón de la montaña y acá con el de Bruno la cintesa es muy buena pues y dice hay de vosotros los que andáis hartos porque sufri... ah, esperen es que me desulto una parte es que me importa no, es que me importa hay de vosotros los que estáis hartos o sea pues comieron demasiado pues porque sufriréis en el otro mundo el hambre que nunca habéis tenido y es que eso recibiréis a cambio de todos los banquetes con los que ahora os delectáis sin compartir vuestros manjares con los más necesitados con los que pasan hambre y tienen sed mientras vosotros ni siquiera lo tenéis ahí está explicando la ley del karma pues les está explicando la ley del karma y les está diciendo lo mismo que mi hijo Samibra Mananda una vez que yo le pregunté algo de la ley del karma que es de lo que habla Gandhi me impresionaba no tanto la maldad de los malos sino la indiferencia de los buenos y en lo que se habla pues en la misa pues que se dice uno peca de pensamiento palabra, obra y misión allá estuvo en el Acer pues un ser espectacular que vamos a pasar la entrevista en uno de estos boletines muy bacán es un activista italiano por el hambre del mundo pues y era pues van a ver esas cosas impresionantes el punto es que él está diciendo si uno tiene abundancia y todos los que estamos acá todos tenemos muchísima más abundancia que la pues gran mayoría él hace las las estadísticas súper claras pues ahí lo van a ver el boletín pues y uno no ayuda pues bueno pues lo está diciendo Jesús y hay de vosotros los que ahora reís porque llegará un día en que os lamentaréis y lloraréis la desgracia que ahora os padecen que nos parecen tan lejanos por verlas en nosotros y en los que no consoláis y cuyas lágrimas no se caen con vuestro año o sea que hay que prestarme una ayuda a los que están tristes pues y ahora habido un capítulo muy importante que es no resistir el mal devolver bien por mal pues podría llamarnos ese capítulo pues de este es el monstruo de la montaña es muy especial dice ahora ahora bien a vosotros los sencillos que me escucháis y tenéis fe os digo yo que hagáis esto dice si quieren estar al reino de los cielos tienen que hacer esto es una pues una ¿qué es la maestra? una no sé cómo se llama una orden si quieren estar al reino de los cielos que me cae eso entonces dice amar a vuestros enemigos hacer bien a los que os aburrecen bendecir a los que os maldicen y orar por aquellos que os calumben lo repite lo repite lo que lo da como por todos los lados a veces no la coge pues esa es la manera pues de entrar a quien os golpea una mejilla prestarle después la otra y a quien quite la capa puede ser como la chaqueta de hoy en día no le impidas que se lleve incluso la túnica que os queda o sea si uno le quita la atracada que me dé la chaqueta encima también el suéter y el celular y la billetera lo que tenga un mariportito esa es la lo que está diciendo es muy difícil pero pero esa es la manera pues devolver siempre el bien a quien nos haga algún mal y a todo el que os pida dale lo que tengáis y compartid nuestros bienes y al que os robó vuestras cosas no se las reclaméis porque la necesita más que vosotros y eso es una realidad acá evidente pues y es justo entonces que se las quede eso es o sea pregúntenle a una extraterrestre que no esté en esta locura y si alguien le va a robar a uno algo es justo simplemente pues de la gente muy pobre que roba a alguien que tiene plata pregúntenle a un extraterrestre que no está metido en esta locura y o pregúntese a uno de un extraterrestre interior que no tiene pues es simplemente justicia es demasiada la desigualdad pues es simplemente normal pues eso es lo que está diciendo Jesús pues tratar a todos los hombres de la misma manera y esto es lo que llama el Papa está diciendo ahora él dice toda la señal de San Jesús está acá en esto que está diciendo acá en el sermón de la montaña pues es lo que él llama la llave de oro o algo así no me acuerdo la palabra exacta pero la clave pues lo llama el Papa pues tratar y es lo más grande que se ha dicho en la historia y entiendo que lo dijo Confucio mucho antes de Jesús pues también dice tratar a todos los hombres de la misma manera que quisieras que ellos os tratasen a vosotros poniéndoos siempre en su lugar y siendo comprensivos con sus comportamientos porque a vosotros os podría estar pasando lo mismo o sea es demasiado práctico eso es demasiado básico es demasiado práctico siempre pensar uno que quisiera como quisiera que a uno lo tratara en cualquier circunstancia que uno esté y siempre ponerse los zapatos del otro eso es lo que dicen esto también de cambio o sea si uno tuviera el hijo enfermo está pobre no sé qué de pronto no llegaría a ser lo mismo que hizo ladrón pues esa es como la pregunta pues que uno se debería hacer y acá viene algo pues muy muy precioso dice porque si tan solo amáis a los que os aman que mérito es el vuestro porque también los pecadores aman a quienes los aman a ellos lo difícil es abrir el corazón a quienes a su vez nos cierran pues si uno solo quiere a la gente bacana pues nada especial está diciendo ahí lo grandioso pues y eso está diciendo para nosotros los yoguis pues si somos de verdad yoguis es que cargando lo que hizo Jesús pues con gente difícil también lograrlo pues ya viene el corazón y si hacéis bien a los que a los que bien os hacen qué mérito es el vuestro puesto que incluso los pescadores los pecadores hacen lo mismo el bien debes darlo a todos los que os rodean sin mirar cuánto lo merecen y si prestáis dinero o riqueza solo a aquellos a quienes esperáis recibir después una recompensa qué mérito tenés con esta acción ya que también las malas personas prestan a los que son malos a cambio de recibirte de ellos otro tanto en el futuro no debéis dejar no debéis dejar o regalar lo vuestro solo por interés sino porque así lo manda la caridad de la ley de Dios pues esto es lo que debéis hacer vosotros amar a vuestros enemigos no les paguéis con sus maldades desprecio o la vengancha sino que debéis hacer el bien en todo momento y prestad la no vuestro sin esperanza de recibir nada con ellos así será grande vuestra esperanza porque seréis dignos hijos del altísimo o sea puedo entrar al reino y decirme así porque él es bueno o benéfico y también lo es para con los mismos ingratos los malos y así os da su ejemplo para que sigáis durante toda nuestra vida ya casi falta esta parte que es muy bacana donde dice igual que el sol alumbra para todos no alumbra más en el poblado que en las comunas ni a los que son más buenos les pone más luz que los otros pues el sol explica esa metáfora que es demasiado bonita así tiene que ser uno puede ser todo lo que uno haga el trabajo que uno haga tiene que llegar a todo el mundo por ejemplo soy un profesor de yoga y le pregunté a mi papá también conoce esas estadísticas y cobra yo le dije 50 mil pesos creo que eso sería una clase de 50 mil pesos al mes sería de los más baratos acá en Medellín según calculé en ese momento pues o sea dos veces a la semana una mensualidad de 50 mil pesos sería una clase bien barata pues acá en Medellín no me acuerdo la fin siempre que me dijo mi papá pero demasiado poquita gente puede ir a esas clases de yoga es impresionante van a oír esas estadísticas que da este hombre ahí en esa entrevista pues demasiada poquita entonces lo que dice Jesús cualquiera que sea la vocación de nosotros que le llegue a todo el mundo esa es la decencia que le llegue a todo el mundo no a poquitos y si se cobra una cosa fija solamente puede llegar a poquitos porque es demasiado el porcentaje de gente que está tan pobre que no puede pagar 50 mil pesos al mes para recibir una clase de yoga y que no puede comprar comida y que no puede comprar muchas cosas entonces lo que está dice lo que eso es acá es el reino de los cielos se construye cuando el trabajo que uno haga uno simplemente se lo da a todos porque somos uno pues y es el corazón solamente lo que decimos siempre es el corazón solamente le da oxígeno algunas células en el cuerpo le va mal a él también el cuerpo entero se muere y no es bueno pues y dice también la lluvia el otro ejemplo que pone la lluvia llueve sobre pecadores y virtuosos y buenos y malos y ricos y igual así tenemos que ser nosotros porque es lo que está diciendo Jesús se pueden misericordiosos con los que os rodean así como también vuestro Padre es misericordioso con todos vosotros a su imagen y semejanza este es otro capítulo en el que habla de no juzgar pues podría llamarse de no juzgar pues dice no juzguéis a los demás y no seráis juzgados por ellos no les condenéis y no serás condenado perdonad y seréis y seréis a vuestra vez perdonados con la misma hora que uno mide será medio y lo que dice es que acá es bien lo importante porque lo que dice la enseñanza que dice la enseñanza de todos los sabios o sea antes de uno arrancar a tratar de transformar el mundo arranque con lo más campo más próximo que es uno mismo esa es una enseñanza muy importante pues ahí de Jesús dice porque veis con tanta facilidad la monta de polvo en el ojo ajeno y en cambio no sois capaz de ver la enorme vida en nuestro propio ojo no seáis hipócritas ver primero vuestra vida y vuestros defectos y errores antes de juzgar o criticar a los demás porque sólo podéis reprochar algo a los otros cuando habéis hecho primero un examen de conciencia y eso es una enseñanza muy importante demasiado importante demasiado práctica uno va a arrancar es con uno mismo pues esa es la cosa palabra de Gandhi ser el cambio que uno quiere ver en el mundo antes de arrancar a cualquier cosa uno mismo hacer como como un examen pues como uno mismo desarrollar eso que uno quiere que hubiera en el mundo pues esa es la manera práctica pues de cómo se logran las cosas pues y ahí también sacado con eso pues está esa escena que es espectacular porque hay otra cosa que a mí me encanta eso pues cada que la gente arrancaba a hablar bobadas él arrancaba no decía ninguna palabra sino que arrancaba a pintar peces ahí en la arena la gente y ahí en esa locura pues peces así en fin empezaba a pintar pececitos por eso hay el símbolo de peces que ponen muchos de los cristianos y eso pues y en esas llega porque lo típico pues cuando llega Jesús pasa lo típico pues que es lo que están buscando la mayoría de la gente la caída se cree tan antico hay que buscarle imagínense los periodistas pues ahora buscando a ver el pelo negro el gato blanco pues a ver qué cosita y le llegan a buscar pues como la caída como seas y escruñinados pues buscando a ver qué qué locura pues qué cosita qué tira qué hace qué cosita pues hace mal pues y siempre los deja pero pues lleva después porque como él le responde es algo impresionante pues ellos quedan como pues los acaban no acaba de una pues como le responde pues entonces en una de esas le llevan una prostituta no es María Magdalena es otra les lleva una prostituta que la se la pillaron haciendo adulterio era casada o una mujer entonces no era las prostitutas yo no lo sé si en todo caso pues como como la bandancita pues una mujer y está en adulterio pues entonces la ley la ley que gobernaba ahí la ley de Moisés no es de Moisés pero bueno la ley que gobernaba que hay una mujer así la coge todo el pueblo y le tira piedras pues la matan a piedras pues esa era la ley que había allá pues entonces llega donde Jesús y le dicen le dicen a Jesús y es buscándole la caída a ver que como lo cogen que hagan pues que digan que no es que no debe decir cualquier cosa así pues entonces le dicen mira cometió adulterio nos la pillamos con las manos en la masa pues totalmente culpable ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? entonces lo ponen ahí contra la espada y la pared porque si él dice que sí entonces tú no estás a la compasión pero si dice que no entonces le van a decir que está en contra de la ley que está en contra de la ley pues cualquier cosa que él diga pues es como como lo cogen así y se acuerdan que dice Jesús y así es todo que él no le fue dice el que esté libre de pecado que él tire la primera piedra eso es lo más impresionante eso es lo más impresionante si uno se acuerda normalmente de eso se acuerda que el padre el el padre el tuyo el padre Uribe el padre Uribe habló de eso y hablaba eso con respecto al proceso de paso uno condena a la guerrilla pues es muy fácil ellos son los malos otros los buenos las víctimas ellos son los malos y él no me acuerdo exactamente cómo era eso pero hacía referencia a eso hacía referencia a esa parte de Jesús el que esté libre de pecado porque ahora digamos hay una cosa o hubo pues antes de que nos fuimos con las bandas esa cosa de la guerrilla que están como encarnizados de que sí los metieran en la cárcel de que sí los castigaran y que se hubiera pues los guerrilleros que hicieron tanto mal y todo eso que sí los castiguen y los meten en la cárcel pues es bueno acordarse de eso pues el que esté libre del pecado que pide la primera piedra y se puede una contar de eso para cualquier cosa personal pues bueno tachar tachar